Que Joyitas 2 Interpreto a ti en que joyitas Así que estamos aquí Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo A todos ustedes, los seguidores De Criticólogos Así que sigan en acción Y sigan aquí conectados que aquí está todo al día Y aquí vamos a entrevistar A un personaje que se ve medio nebuloso Más nebuloso que Bittin Cuidado ¿Qué tú estás tratando de decir? Conmigo no te metas, ¿sabes? Y no te tires, que hay erizo Señores, ahora con eso Yo voy a contar a 3 Y si hay el personaje, me salvé 1, 2, 3 ¿Qué pasa verdad? ¿Qué pasa? Bien, sí, bien Vamos aquí Gozando con qué joyitas 2 Así que los esperemos a todos a partir de un 22 de agosto Y estamos aquí en la conferencia de prensa Y estamos con un hombre gozando Ya tú sabes No te tires, que hay erizo Cacho, 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 levántate Cacho, levántate ¿Qué pasa? Cae un muerto en el baño Cae un muerto en el baño No me interesan a ver las criollas que tú echaras en el carro en baño No te quiero Yo soy, soy Esteban Este, yo soy Molusco Mi personaje es Cacho Realmente, al lado del mismo personaje que es la primera parte Cacho es el hijo del personaje de Denisa Laura Iglesias ¿Qué es lo que se llama? Hay un nombre ahora ¿Cómo te llamo? Perdón Laura Iglesias Ah, Laura Iglesias No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo de que se llama Laura en la película Guau, que mucho caso le hicimos al guión No, pero básicamente eso En este caso Cacho es un tipo que vive Que cela mucho a su mamá Y la cela obviamente de su pana Que es Rocky dentro de la película Que es Manolo Es porque él se casa con ella Y en la primera película Pues estuvieron intimidas Me estoy dando un palabra el domingo aquí No, así no hablamos en la película Pero aquí tengo que hablar así En esta película, pues ellos ya no están juntos Pero siguen estando juntos O sea, son amigos con privilegio ¿Sí? De esta pareja que tú tienes Que a las 3 de la mañana le tiras un mensaje de texto ¡Ey! 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 Se ríen porque saben que eso ocurre Entonces, eh... Trato de... El personaje de Cacho trata de... Es igual de bruto que Rocky Pero, eh... Él trae... Él cree que realmente es inteligente Y trata de... Y puede... Rocky es todo el personaje para Rocky Rocky es todo el personaje para Rocky El personaje ¿Sabes que tú no tuviste que actuar mucho, no? Pero la realidad es que hace eso Él intenta de una manera u otra Salvar la situación Y yo creo que es más bruto Que el mismo personaje de Rocky O sea, pero él se proyecta Que realmente es el caballo Y que sí lo va a resolver con sus ideas Pero realmente no lo hace nada No lo hace nada Básicamente ese es el personaje Ok, pues saludos Mi nombre es Jessica Rodríguez Yo hago el personaje de Yanis Yanis es un personaje, pues... Un poco... Interesante Ella es una muchacha que... Es casada, pero... Ella es bisexual Y su esposo solamente le da permiso Para acostarse con mujeres ¡Muyendo! Entonces, pues mi personaje se enamora perdidamente de Rocky Cuando... Me mandó a ver... No, lo perdón ¡Muyendo! No, lo perdón ¡Muyendo! Esto va bien Ahí voy a tener que sacar a otro ¿Quién no se enamora de Rocky, verdad? Es un personaje que no tiene así mucha participación como los dos principales Pero... No, lo perdón Y lo que tiene realmente va a impactar Y es un personaje que no tiene así De verdad fue bien divertido hacer el personaje No, fue bien divertido Gracias No, lo perdón 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 Hablando de Jessica Jessica es una actriz de teatro Y... Y... Hace el... La melodía del programa mío de televisión En... Hace su ritmo Haciendo de Jessica Serrano Pero... La realidad es que con Jessica me sentí actuar por primera vez Porque... Tengo unas escenas bien crudas con ella De cama Y nunca... No, no me alegré No me alegré No me alegré Y dije, wow Yo voy a pasar una vergüenza aquí porque era difícil Pero se logró Yo, hola, yo soy María Bartoles Mi personaje es la gente... Tanja Rivera Verdad Tanja Alegría Es que yo tengo una amiga que se llama Taina Rivera Que es mi mejor amiga Y yo estuve toda, toda la película Diciendo nombre mal Diciendo nombre mal Y corriéndome Pero bueno Ella es agente de la CIA Y ella es la que persigue a estos dos muchachos Durante toda la película Para... Para arrestarlos, ¿no? Y entonces pues yo tengo dos agentes Que son pues un cómic release Que son... El... 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 El Playmaker El Playmaker Y Robert Maldonado Y Robert Maldonado Mi nombre es Carlos Ferrer Soy Tilly El Muerto Revivió ¡Wow! Revivió el Muerto Qué bueno Así que aparte de Revivir el Muerto Descubrí que tengo un segundo nombre Y me llamo Tile Antonio ¿Verdad? Alejandro Bueno pues obviamente Conocen ya la historia de Tilly Y en esta segunda propuesta De que es Ollita 2 Pues vamos a conocer un poco más La historia de Tilly Hay unas escenas que nos van a llevar A poder entender Cuál es la dinámica de Tilly Mucha gente piensa ¿Verdad? Lo que no es Pero aquí vamos a descubrir La pasamos súper Disfrutamos Y yo pues estoy bien contento Definitivamente De que el personaje haya vuelto Así que... Yo tengo que aprovechar este momento Para darle las gracias a Morusco Darle las gracias a Transport Por primero que todo Creer en mí Por generarnos taller A la clase actoral Nosotros precisamente tres Que somos de teatro Igual que de Misa Necesitamos de gente como ellos Que genere un taller Para nosotros los actores Y yo públicamente Quiero hacer ese agradecimiento Y el teatro está de moda Y el teatro está de moda Bueno yo voy a ser breve Mi nombre es Denisa Yo fui la mamá de Morusco En la primera parte Estaba celebrando Porque en esta segunda parte De la película Ya tengo nombres Laura Iglesias De Santa no tiene nada Son cosas que pasan en la vida Situaciones No quiero contar mucho Porque hay un secreto Que se va a descubrir Cuando vayan a ir a ver la película Bueno pues soy yo Para terminar Mi nombre es Transportiz Gracias por estar aquí Esta es la camisa número 100 Esta es la camisa número 100 Lo voy a resumir Básicamente es un orgullo Para mi poder trabajar Con Rocky Morusco Con Ferrer Y entonces En la primera película Fuimos amigos Pero ahora somos familia Y para mi Me alegra mucho Integrar a mi familia A Jessica, María Digo Denisa también La primera Pero integrar a ellas dos Que son las nuevas joyitas A nuestra familia Y bueno Siento que Que vamos a hacer El ferro otra vez Y todo es gracias a ustedes Y a nuestros Oficialadores Porque si ustedes de verdad No llegamos ni a mitad de camino Ajá Sí Bueno esto sería para el arranco Ajá Yo soy Cristian De San Puerto Rico Saben por qué es el recito De la primera entrega Claro Pero imagino que eso fue Por lo que la desiguita Hace la segunda parte Por el recito Pero la trama Esa película es bien diferente A la primera Es una secuela Pero es diferente Yo la comparo con Alien de Ridley Scott Y Aliens De James Cameron Porque son secuelas Pero son diferentes La primera película Es un recuerdo Es un recuerdo Es un recuerdo No lo sé Yo es como una broma Es un recuerdo La primera pues Es más vacilón Es más Es más Es más calle Esta segunda parte En la historia Porque a ellos Se le acusa De un crimen Que no cometieron Entonces Y es on the run Siempre Es un action comedy La segunda parte Entro a más Más personajes En más background Por ejemplo Como dijo Carlos Descubrimos por qué Personaje de TV Es así Vemos algo que pasa Con la familia De Cacho Que es un personaje Manusco Que afecta su relación Con Rocky O sea Vemos el background De cada uno de ellos Y en teoría pues En resumida Les voy a decir Que para mí No porque sea mi película Pero entiendo Que es mucho más completa Que la anterior Y diferente Igual secuela Pero diferente De la misma Tranquil Lejos de De la broma De la película Número 1 Y de las otras películas Que hemos visto A parte del elenco ¿Hay algún tipo De enseñanza Detrás de ese vacilón Que sale todo Pero hay ¿Hay algún tipo De la broma? Mira yo No sé si decir Está Porque la identificamos Y está Está bien claro Bien claro La película Bajo el vacilón De la comedia Y lo que tenemos Yo trato de que Si ahora soy una amiga Digan Lleven un mensaje Por ejemplo Que es de Espelote Que fue la primera Era una crítica De la ley 7 La gente que se conoce Su trabajo Que no se estuviera Trabajando algo Y después Dice que su trabajo La gente que buscaba Era un mensaje De cómo Sacar tus diferencias A parte de resolver Un problema Unirse En esta Lo que discutimos es ¿Qué es realmente Ser un padre? ¿Sabes? Hay unas relaciones Con el papá de Cacho Con Rocky El papá de Manolo Que toma el lugar El papá de Cacho A casarse con la mamá Tenemos Una escena Bien importante De Tilly Con el papá Tenemos el villano Que no pudo llegar Que es Edgar Cueva Que su problema Por ser villano Es por culpa del papá Y la temática De la película Es ¿Qué es realmente Ser un papá? ¿Sabes? ¿Qué es lo que te lleva A dudas A este ser hombre? Obviamente No le puedo contar Lo que ocurre Pero cuando usted Vea la película Va a entender El mensaje Ah, eso es lo que Transfer quería decir Bueno, la película Está bien Claro, o sea El tag está bien Identificado El tag es para mayores De 18 años Adelante Digo Ya la impresión De la gente De llevar Sus hijos o no Pero obviamente La película No está hecha Para niños Eso estamos claros Nosotros estamos En un país Carente de personalidades Que la gente Pueda seguir O sea Las hay Pero obviamente Por distintas razones Pero ahora mismo Que no están en los medios Y por ejemplo Molusco y Rocky Pues inevitablemente No pueden evitar Que los niños Y los jóvenes Los sigan Tienen pensado Hay que saber Donde hacerlo Pero en el cine Es un poco más fuerte ¿No? En el caso Miren la televisión Me ven muchos niños Y si tú te fijas En lo que yo hago Lo sé todo Es una comedia sana No es No hay chabacanería No es sucio En radio Puede ser un poco más picante Porque Este es una emisora urbana Que el demográfico Que el demográfico Que nos escuche A una mujer Que más joven Y sea el que le estoy hablando Este Obviamente Yo soy un poco más fuerte Después de las ocho Yo espero que los niños Entren a la escuela Cuando los niños Ya entren a la escuela Pues yo me pongo Un poco más café Y en vista de eso Tal vez han contemplado Ser un proyecto También incluyendo sus hijos O a niños O a hacer Entonces ¿Para qué es lo que está pidiendo? Bueno Hay un futuro Lo digo Depende del apoyo De todos ustedes De verdad Y nuestros esposos Que los queremos mucho A todos Tenemos Todos los planes Que tenemos Para un futuro Esto es un ámbrico Para niños Como tal Pero obviamente Cuando lo hagamos Pues para niños Pero esta aplicable es para niños Tú sabes Y volviendo al tema Del tipo de material Los niños llegan al cine Porque los papás Los llevan Rocky Tengo una pregunta Para ti directamente Hace poco Recientemente Se publicaron Una declaración Actual Sobre la película Y sobre el cine Puerto riqueno Donde tú estabas Un absoluto De que Si no se hace Cine atrevido Local No se vende Y yo creo Que muchas personas Como que Lo tomo De más manera Como que Que no lo entendió Pero la verdad Que hasta aquí la gente Te voy a explicar Te voy a explicar Aquí lo que pasó Fue Que bueno Yo soy más normal Pero que cuando Yo lo expresé Quizás Melba Me malinterpretó Lo que yo quise De entender Es que si Molusco Y yo Hacemos una película Como Broche de Oro Por ejemplo Nadie nos va a ver Porque nadie espera Eso de nosotros La gente espera Lo más sucio Lo más cafre Lo que no podemos Hacer por radio Y eso fue lo que quise decir O sea Que si nosotros No hacemos Este Cine así No vamos a vender Es una realidad Pero si Quieren achécarme la pregunta Pues me da Pero estamos hablando De usted Específicamente Exacto Pero vamos a hablar Para que yo dije Yo dije Lo que se entendió En el periódico La realidad es que Broche de Oro Estoy hablando Con una amiga Mía Hace poco Y analizamos Esta situación O sea Broche de Oro Fue un éxito Pero fue un éxito Pero fue un éxito Pero fue un éxito Porque la gente Comentó que era buena Y luego fue Pero no fue un éxito Y yo dije Wow Ahora se acabó No fue un éxito No fue un éxito No fue un éxito Pero ya era la realidad Transform Les digo Que ahorita Bueno Estuvo soldado Desde el primer día Hasta las fácilmente Dos meses Como dos meses ¿Qué te esperas De la invitación? ¿Va a estar soldado Tres meses? ¿Vos otros meses? ¿Qué te esperas? Que sí No Yo no pido Lo que pasa es que Yo me fui a cortarme En el trabajo Y como todo producciones Como productor Y le pasa mucho Cuando produce obra Y todos los compañeros Que producen teatro Que uno no No está seguro Hasta que llegue El día de la tarde Es como a las elecciones No sabes Si ganaste O perdiste Hasta que cueste El último voto Nosotros entendemos Que sí Que esta película Debe a ser más En el sentido De que en la anterior Teníamos 21 salas Subimos a 26 En las otras semanas Esta película Pega con unos 30 A la pasada El cine puertorriqueño Está últimamente Que te sirve un poquito más Y Pero los puertorriqueños Nosotros Tendemos a criticar todo Pero más criticamos La película que se hace aquí Porque ahora mismo Te está yendo Por el estilo La comedia Un ejemplo Antes era Porky O te está yendo Ahora es que está moderno O en el Campari O en el Campari O en el Campari Ahora hay una aplicación A Chuduris Que es una porquería No me gustó para nada Pero la gente ¿Por qué significa eso? O sea, la gente ¿Cómo usted defiende La crítica de las personas? La verdad es que este país Tiene una mala costumbre Tiene una mala costumbre De que si hablas malo en español Escafe Pero si lo dice en inglés ¡Uy! Entonces se lo cogemos Y se lo lactamos a los americanos Cuando vienen con películas Inclusive más agresivas Que esas que están en pantalla Ahí Se lo cogemos Y se lo lactamos Y lo lactamos Y es ese chino El chino del que de Hannover Salió Con Fernando de la Aperación Con el pipí por fuera El que En Hannover Dosu Y acá Nosotros salimos con las nalgas Y yo soy el cafre El chino del chino A veces con el pipí por fuera Entonces Ah, ellos son cool Nosotros somos cafres Recuerda que este país Siempre va a estar criticando Y recuerda que es parte De una envidia De una envidia Porque mucha gente dice Ah, yo he picado mal antes Yo posiblemente lo pudiera haber hecho ¿Sabes qué? La verdad es que eso Que eso es una minoría Lo que pasa es que esa minoría Retumba a través De las redes sociales Pero cuando tú vienes A ver el macro Tú ves que esa minoría Se queda ahí Porque las salas de cine Se llenan ¿Qué fue lo último Que usted recuerda? Bueno, pues yo Estaba durmiendo Con una mamá De cacho en el cuarto ¿Su esposa? No, ella es mi Fucking friend Si nos tienen entonces Unas palabras Para todos los fanáticos De criticólogos Y sinistratro bolígual Bueno Tienes que hablar Que hay ahorita Dos, obviamente Que sigan apoyando El cine local Estamos aquí Para hacer reír Y para que nuestro pueblo disfrute Así que Vamos para el cine O para el teatro Vamos a poder Nuestro talento local Importante Otanga Eh, jefe Déjate, ya somos cabrones Bueno, gente, los cabrones Yo mismo te voy a disquear Arriba Saludos, gente Que son fanáticos tuyos Tanto de criticólogos Como de sinistratro bolígual Saludos a todo el mundo Gracias por apoyarnos Gracias a ustedes Que nos cubren Que sin ustedes Pues la gente No se entera Que existimos Gracias por apoyar El cine bolígual Y sobre todo Y sobre todo Los exhorto a que vaya a ver Que hoy está dos Para que saques El cafre cayente Es que yo no puedo creer Como esos idiotas Se escaparon Es que yo creo que son Más listos de lo que pensamos Más listos de lo que es Mónica me colbicuila Más listos de cerro el punto, jefe Sí, ya lo sé Me enteré por Twitter Que cerro el punto Molusco, es que tú no tienes que decir A todos los fanáticos De criticólogos En el cine teatro bolígual Bueno, nada Que vayan a apoyar El cine bolígual Que vayan a apoyar La cafreña más grande Que van a ver en su vida No, no Es que vayan a reírse Que vayan a reírse El 22 de agosto Solo en cine El rock y el molusco Nuevamente llegamos Con que no evita Toda la pantalla gigante Siempre le digo a todo el mundo Saca el cafre Que hay en ti Todo el mundo tiene un cafre Aquí adentro Sácalo Para el boleto Vamos a ver que es hoy Tardo la película Ríete un ratito Claro